Hey, hola, buenos días, espero que hayas amanecido super bien y espero de corazón que el día de hoy te vaya genial, por favor abrígate porque afuera hace mucho frío y este clima es muy engañoso, si es que vas a salir sal protegida, sabes a lo que me refiero, porque solamente quiero que estés bien, que te vaya genial, que te vaya lindo, creo que encontré este audio en internet y lo primero que hice fue pensar en ti para poder enviártelo, espero que no te moleste, que no te incomodes, la función de este audio no tiene nada que ver con molestarte, al contrario, quiero alegrarte, bueno tampoco es que yo sea una persona con la cual, uy me envío un mensaje, mira como me alegro, ay que lindo, lo sé, lo sé, pero tal vez no todas las personas te desean buenos días todos los días o a veces lo decimos por decir, ¿quién no ha dicho hola, buenos días todos los días? Todos, y seamos sinceros, seamos realistas, lo decimos por cumplir, no porque realmente, buenos días, o sea, ten buenos, ok, dejaré de hablar de esto, a lo que quería llegar era que, quiero que estés bien, que tengas un gran día, y por favor nunca olvides que te quiero mucho, cuando más me necesites, en el momento menos inesperado, aquí voy a estar, aquí voy a estar siempre, que tengas un bonito día, cuídate.